Ay, mi amor, qué cariño, ¿ya sabes lo que es? Es un niñito, mamá, va a tener un nieto. Hombre, es lindo. Tengo que salir, ¿me puedes cubrir? ¿Ah? ¿Sí me puedes cubrir? Sí, sí, yo me encargo, anda. Mi amor, no puedo creer que esté acá. Es que necesitas verte, mamá. Necesitas verte. Sentémonos. Sí, sentémonos. Gracias, muchas gracias. Si necesitan algo, me dicen. ¿Te podré pedir un vaso de agua? Sí, para las dos. ¿Ya? Sí. Gracias. Gracias. Ay, mi amor. Ya, ¿qué te he traído tanto de mi mamá? Sí, sí, mamá. Yo también, yo también. te he extrañado mucho. ¿Rubén? ¿Qué estás haciendo acá? Sofía. Yo le pedí que me ayudara, mi amor. ¿Ayudarte en qué? En representar a Marisela. Ella es una niña joven y es una muy linda persona y nos hemos hecho muy amigas acá también. Hola. 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 Ahí está. Ay, muchas gracias. Gracias. Me avisan cualquier cosa. Gracias. Gracias. Me alegra mucho saber que estamos en sincronía cuando se trata de nuestros hijos. Bueno, esta reunión es para eso. Los dos queremos que nuestros hijos estén con la persona adecuada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿estás de acuerdo con que tu hijo tiene que alejarse de Javiera, cierto? Más bien al revés. Eres tú el que tiene que tratar de mantener a Javiera a raya. ¿Vale cómo? Según tú. No, según nada. Yo juzgo por lo que veo. Esa niñita busca cualquier excusa para llegar a la casa y llama la atención de Joaquín. A cada rato. Eso va a cambiar, no te preocupes, ¿eh? Eso espero. Joaquín está en un proceso complejo, delicado. Yo no quiero que se haya alterado por los arrebatos de tu hijita. Te voy a pedir que dejes de hablar de él como si fuera mejor que Javiera. ¿Acaso no lo es? Mira, no voy a discutir contigo, Rodolfo. Mucho menos sabiendo que tú y Valentina son amigos, ¿ya? ¿Amigos? Grandes amigos. Pero no te preocupes. No vamos a discutir. Basta con que cada uno cumpla su parte del trato. Tú te encargas de tu hijita y yo de mi hijo. No puedo estar más de acuerdo contigo. En todo caso, me alegra que hayamos tenido esta pequeña tregua. Todo sea por el bien de nuestros hijos. Rolf, aquí está el cuadro que me... ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Quieres que contrate a Lucas Briseño para el faro? Exactamente. ¿Tú sabes que este pobre cabro se quedó sin pega y sin novia por culpa del Julián Mardone? ¿Quieres que le consiga trabajo a pesar de lo que le hizo a tu nieta? Oye, pero si eso fue... El pobre cabro está tan arrepentido. Yo no sé si pueda confiar en él después de todo lo que ha hecho. Pero es que lo que le pasó a él fue justamente porque fue leal a la persona equivocada. Por eso, por eso sonó. Otra cosa de Julián Mardone. Otra cosa de Julián Mardone. Sí, pues si tú estás ahí... ¿Qué decís? ¿Le vas a dar pega? No es tan fácil como tú piensas, Irene. ¡Ay, ya! Oye, nada es imposible. Y además estoy hablando con el patrón del fondo, po. ¿O no? Lo que pasa es que está sobrecalificado para los puestos que tengo en el faro. No, pero eso a él no le importa. Él necesita trabajar. ¿Entendí? Dile que me llame. Cuenta con eso. Abajo. Oye, si llego tarde al aeropuerto va a ser culpa de ustedes. Julián me está esperando en el Caribe. Ah, sí, Caribe. Oye, ¿y yo? Tú te quedas aquí y no vas con nosotros. ¿Pero cómo? ¿No se suponía que yo tenía que acompañar a la Llaguita? Supones mal, Vázquez. Vamos, Morán. Camina. Vamos. ¿A dónde vamos? Oye, te estoy hablando. ¿A dónde vamos? Hija, ¿me estás diciendo que tu papá se llevó a su novia a vivir a su casa? Sí. Parece que elegí el peor día para volver a la casa. No, mi amor. No, no, no. No pienses en eso. No. Ustedes con Ignacio van a ser capaces de superar esto. Es que no sé si... Es que vas a tener que poder, mi amor. Tú no puedes permitir que los enredos que tenga tu papá con esta otra mujer te afecten. No. Estás embarazada, mi amor. Tienes que cuidarte. Además, ¿qué? Yo no creo que Ignacio y esta otra mujer... Es que, mamá, ese no es el problema de fondo. De verdad que no lo es. Mi amor. Mira, sea cual sea el problema, yo sé que tú vas a ser capaz de superarlo y lo vas a tener que hacer porque estás embarazada y te tienes que cuidar. Gracias. Muchas gracias. Sofía, escúchate. Mi amor. Tú te tienes que concentrar en ti, en tu juguita, en tu embarazo, en salir adelante. Por favor. Tú no tienes por qué seguir cargando con mochilas que no te corresponden. Mamá. Mamá, escúchame. Es que tú no me estás entendiendo. Tú no estás entendiendo el problema de fondo. Yo no estoy así por eso. No estoy así por el papá. No estoy así por esa mujer. Yo... Yo me merezco lo que me está pasando, mamá. Me lo merezco con crecer. Pero en mi vida, como dice esa tontera, tú no te mereces. No, mamá, sí me lo merezco. Mamá, me lo merezco porque me dedicaba a juzgar a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, mira cómo te he tratado a ti. Mamá, que eres mi mamá. Mira cómo te traté. Sofía, Sofía. Tú tenías tus razones para hacerlo. Y yo te encuentro toda la razón porque no estuvo bien lo que yo hice. Tú eras una persona justa. Eres una persona correcta. No, es que ese es el punto, mamá. Yo no soy tan correcta. Lo siento mucho, pero no lo soy. Sofía. Sofía, ¿qué está pasando? Lo vas a ver. Pasa que yo no soy esa niñita perfecta que todo el mundo cree. Mamá, no lo soy. Mi amorcito. A ver, tranquila. Antes que todo, tranquilita. Y explícame qué es lo que está pasando porque yo te quiero entender y te quiero ayudar. Hice algo espantoso, mamá. Algo que nadie sabe. Bueno, pero tú puedes confiar en mí. Tú me tienes que contar qué es lo que está pasando para... para poder ayudarte. Aunque yo esté encerrada adentro, no importa. Da lo mismo. Pero yo te quiero ayudar. ¿Ya? Cuéntate. Pasa que... que este niño que yo estoy esperando... no sé quién es. ¿Cómo? No sé quién es el papá, mamá. Sofía, ¿qué me estás diciendo, hija? Que... que puede que sea Ignacio como yo le he hecho creer a todo el mundo. Pero también existe la posibilidad que sea de Rubén. Y yo ya no puedo más con esta carga. No puedo más. Ya. Ya, mi amor, ya, ya. Ya su bella, tranquilita, mi amor. Ya no te pongas así, mamá. No te pongas así, mi amor. Tranquila, tranquila, tranquila. No puedo más. Ya, 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 ya. Ya, mi amor, ya. Ahora, ya, ya. ¡Gracias!